Buenas tardes amigos, un saludo más, saludando a todos mis suscriptores y a todos los que no son suscriptores, les invito a que se suscriban. Aquí estoy, compré una, esta sin video la compré en esta matera, venía muy apretada, no firmé desde el comienzo porque esto lo hice anoche y pues no firmé esa parte. Yo los dejé así divididos anoche, aquí está todo lo que, la raíz que salió de ese, de sacarla de acá. Entonces aquí tengo esta, aquí tengo esta, es un video y la pondré otra vez acá, esta. Esta también, saqué esta, hice una división de sin video, entonces aquí pues ahorita con la luz del día porque esto lo hice fue ayer y me dio un dolor en el corazón porque a una de estas le arranqué un brotecito hermoso que tenía por aquí todo, todo gordito y se lo arranqué. Ah, me dolió tanto pero bueno, ya no se puede quedar uno lamentándose ahí. Entonces, esta parte es la que voy a hacer hoy, de hacer ese transplante de sin video. Yo lo estoy sembrando aquí mismo, esta es la matera en la que venían toda esa mata que era una sola, ahora sembraré una sola parte, voy a sembrarla así mismo, no voy a alabar nada, a purificar nada, ya no tiene infección, está bien. Entonces la voy a meter acá, que puse aquí, puse aquí icopor, puse piedras del río, que las tengo ahí abajo, no las voy a desorganizar. Puse piedras del río, piedras del río, carbón, carbón, aquí está el carbón, así que es que las piedras del río ya están más abajo y no las quiero desorganizar porque tengo mucho trabajo. Entonces, tiene carbón, piedras del río, icopor o tecnopor y fibra de coco. Entonces, ese va a ser el sustrato en el cual yo voy a sembrar esta sin video y vamos a ver cómo nos va. Aunque hay gente aquí hoy, yo estaba haciéndole una limpieza, que como eso lo hice fue anoche, entonces yo quiero dejarla un poquito más limpia. Y eso, y eso era lo que estaba, iba a empezar a hacer ahorita, cuando yo dije, tengo que grabar, cómo voy a hacer todo esto y no grabarlo. Creo que ya perdí, perdí, o sea, se perdieron ustedes la parte de cómo venía la mata, ustedes bien han visto el rollo de raíces que traía esto. Todo esto, mire, vea, todo esto enrolladito así, pero eso era un rollito muy bonito que traía de raíces, está muy fuerte. Pero las raíces, pues, ah, y voy a mostrarles esto por ahí derecho ahorita que está el niño aquí, este bebecito que compré. Miren lo lindo, vea, hermoso, precioso, este color, un color pinotinto. La cámara como que no está dando los colores, a ver, a ver, a ver, ahí le quité un poquito de brillo. Compré este, es un color como pinotinto hermoso, y aquí lo tengo. Ahí se los mostré, vuelvo y se los muestro. hermoso precioso te lo pondré por acá para no irlo a estropear y voy a voy a traer un poquitico de ceniza hay gente que cicatriza o seca los cortes aquí yo hice un corte y un corte y lo hice y quedo siempre grandecito entonces no lo voy a no lo voy a dejar así abierto ahorita le he hecho ceniza que es con lo que yo con lo que yo purifico pues la o o trato de sellar no, esta chiquitita la voy a cortar pero la grande no sino que es que son son fuertes son fuertes estas raíces que le está toda se con esa raíz esa tijera suave pero no esto esto hay que darle es tieso esto hay que darle tieso y parejo yo no sé yo no sé ay ustedes no están viendo que pena ahorita es como limpiándolo un poquito las raíces qué pesad pero es que estas corticas para que ya que ya se dedique a sacar nuevas es mejor este es un brote y anoche dañé uno vuelvo y repito un gordito gordito al revés al revés el brotecito pero no que pesar ya no puedo todavía no me he acomodado bien para hacer los videos este era el rinconcito donde yo tenía todas las plantas de todas las plantas en recuperación en observación que yo las dejaba aquí porque aquí mantenía pendiente de ellas pero ya casi todas casi todas están bien y ese casi es porque creo que unita unita o dos las tengo así es como yo le así es como yo le he hecho una ceniza en todo el corte le he hecho ceniza y eso si usted de pronto cuando se corte usted quiere desinfectar o que no le vaya a caer una infección donde se cortó y tiene ceniza a la mano échese y verá y me cuenta que le da pues yo le voy a contar de una vez que le va a hacer eso le arde es como desdesear alcohol desinfecta de una entonces estas largas creo que las voy a dejar así porque estas están estas están buenas entonces aquí donde las voy a poner trató de no maltratar sus tratan las raíces y les quepan ahí y ahora sí les voy a porque ella tampoco se puede dejar muy enterrada entonces o sea ella no se puede dejar enterrada así que ella tiene que dejar los huevitos superficialmente entonces no la puedo no le puedo pueden hacer más ahí poneré más ahora sí ahora sí tengo que taparla con esto irle poniendo porque a ver veo esto para dónde es que está echando los hilos a ver aquí que me quedó esto bueno sí ya está sequito hasta esta hojita quisiera quitarla pero tan chita tan ancha pero no ya está en pedazos ya entonces voy a sacarlo esto se quedó un montón piezas yo verá que si estoy si me están viendo si me pudieran contestar de una ahí ya la descuadré no otra vez vuelve y juego la misma ahí creo que creo que esta parte es la que va para acá y así para que de para acá vaya echando de para acá es que tienen los dos productos los tiene hacia acá entonces se pega hacia acá que ya no están que ya no tienen entonces se pone hacia acá pues tampoco tan pegada porque yo digo que tampoco tan pegada porque de pronto le da por echar acá también yo no la dejo tan pegada así más o menos en lo que tan hay gente que las sienta muy pegadas pero yo no yo no hago todo lo que hace toda la mente yo hago lo que yo voy viendo que es lo que es bueno para mi mata lo que me gustaría para ella entonces aquí el problema es que yo necesito alguien que me tenga aquí para esta posición me cansa horrible para qué para este carbón sote para yo ir yo no sé hay gente que hace los videos más bien con una sola mano graban y eso que yo yo en este momento tengo la cámara el celular en el en mi tripode hechizo que hice entonces así es como le voy poniendo ahí yo tengo que ya se va a sostener un poquito mientras que yo pico un poquito de este pico por como para puñarla aquí porque este se me está poniendo mucho bueno dicen que esta este resto y todo pero yo tengo una abajo que la tengo sembrada en piedra en palo en teja en pedazos de tejo o pedazos de ladrillo y se está dando bien bonita entonces yo por eso por eso le estoy haciendo a esta así porque ella ella se adaptaba muy bien a cualquier a cualquier sustrato porque mire que ella venía todo ese rollo de todo ese rollo que tenía de raíces era pura cascarilla de arroz que tenía no traía más nada era pura raíz y un poquitito de cascarilla de arroz o sea que ella la matita es muy muy agradecida muy fácil creo yo y esperaré que esperaré que me florezcan porque ese es el objetivo de tener estas plantas que florezcan y que le den su esa alegría de ver esas flores tan espectaculares que da esta planta entonces bueno yo yo aquí ya he terminado con esta yo voy a hacer los otros los otros los otros mire acá tengo más tengo estos tengo estos tengo estos también de estos hay cinco miren los vean estos no se botan estos están buenos vean están duros duritos duritos están bien bonitos son cinco aquí hay tres y aquí hay otro doble son cinco que hay y esos también los voy a esos también los voy a sembrar esos no se botan esos se 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 siembra y ellos comienzan a dar sus brotes o sea sus matas su planta otra vez esto esto ya es todo por el momento voy a sacar un momentico el celular de aquí para mostrarles bien un momentico bueno entonces así es como como ha quedado la simbillo esa que he sembrado la que sembré ahorita yo le voy a amarrar un poquito aquí las las hojitas así y les muestro ya venga bueno creo que creo que la voy a dejar así voy a a echarle los mocotes voy a echarle los mocote y la riego así es como ha quedado así es como ha quedado me volví a echar cascarilla pero muy poquita por aquí nomás para tapar los orificios para que los mocotes no se no se vaya no se me vaya por los huequitos y se me salga por debajo entonces aquí 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 le voy a echar unas pepitas de os mocote muy poquitas porque como como ella ya está es para echarle el ella ya está es para echarle pero el fertilizante para que florezca entonces pues también le eché ese para que esto este renuevo que está acá acabe de echar sus hojas porque aquí tiene una tiernita para que la acabe de echar bien y entonces ya tengo que comenzar a abonarla cada 15 días cada 8 días con 10 30 días que es para florecer entonces yo este video lo voy a partir en dos porque es demasiado largo y para subir los videos en youtube está muy difícil subirlos tan pesados entonces suscríbase denle mano arriba comenten compartan y recuerden que Cristo viene oye no es mentira es una realidad porque la Biblia la palabra de Dios dice cielo y tierra pasarán o sea que el fin del mundo viene eso quiere decir cielo y tierra pasada o sea quiere decir que esta tierra algún día ya no existirá más cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dice Dios entonces el dijo que venía y el bien bueno suscríbanse pues comenten y hasta la próxima voy a partir este video como en tres partes entonces esta será la primera parte adiós no Amén.